A partir del mes de marzo entra a operar el servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. Una ambulancia que será operada por la S. Jaime Alvarado y Castilla atenderá los accidentes de tránsito y otras emergencias. Luego que el exgerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, nunca quiso poner en funcionamiento la ambulancia para prestar el servicio en accidentes de tránsito, el nuevo gerente, Edgar Contreras, con tan solo dos meses como director de la unidad, la pondrá en funcionar en el mes de marzo. Venimos haciendo un trabajo desde hace más o menos mes y medio, donde la primera labor que realizamos fue solicitar la ambulancia que se encontraba en Comohato, en calidad Comohato, con la Cruz Roja aquí de la sede Arauca. Una vez nos fue entregada la ambulancia, iniciamos el proceso de mantenimiento, se le hizo el respectivo mantenimiento a este vehículo que duró alrededor de un mes, mantenimiento en lo que tiene que ver con motor, en lo que tiene que ver con pintura, con lo que tiene que ver de camillas y tuvimos la fortuna de que esta ambulancia ya fue entregada a la unidad de salud en óptimas condiciones. También procedimos a hacer la adquisición de toda la votación para la atención al paciente. Se adquirieron tablas inmovilizadoras, se adquirieron cuellos inmovilizadores también, inmovilizadores de cabeza, resucitadores, inmovilizadores de miembros inferiores y toda la votación que requiere para la atención de los pacientes que vayamos a recoger. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, aseguró que ya se formalizó el contrato con la S. Jaime Alvarado y Castilla, ¿quién será que la operará? Otra labor que realizamos fue formalizar la contratación con la S. Alvarado y Castilla, se firmó un contrato hasta el 31 de diciembre con un pago de mensualidad de 15 millones de pesos para garantizar la prestación de este servicio. Y finalmente estamos ya haciendo los debidos entrenamientos del personal que va a dar la atención médica como tal. Este personal pues tiene que tener una capacitación y entrenamiento en atención prehospitalaria y en atención de emergencias y desastres. Estamos surtiendo este efecto y la fecha para inicio de prestar las actividades es para el 10 de marzo. En este momento pues ya tenemos el vehículo, contamos con los insumos necesarios y una vez surtamos el paso de que el personal reciba el respectivo entrenamiento. La fecha para iniciar la prestación de los servicios es el día 10 de marzo del año en curso. El funcionario manifestó que se desconocen los motivos por qué el anterior gerente, Leonardo Forero, nunca puso en funcionamiento esta ambulancia. La verdad desconozco los motivos por los cuales y las circunstancias por los cuales no se llevaron a cabo este tipo de contratación. Lo importante es que pues el servicio estamos a puerta de volverlo a iniciar. Los horarios que se tienen preestablecidos para operar son de 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a jueves, el día viernes 24 horas, el día sábado también 24 horas y aquellos fines de semana que sean con lunes festivo se va a prestar el servicio el domingo a las 24 horas. Estos horarios, vamos a hacer unas pruebas iniciales, son los horarios en los que de pronto más asientabilidad se presenta. Sin embargo, pues van a ser sujetos de seguimiento y si es necesario ampliarlos, pues estaremos prestos a hacer esta ampliación. A partir del 10 de marzo del presente año se pondrá en funcionamiento la ambulancia que prestará el servicio prehospitalario en la capital araucana.